I don't know what's going on with you. You said, please don't speak in Spanish. Somebody dice, por favor, hable inglés. Explícame. ¿En qué idioma es que voy a hablar? Ahí voy. Hola, ¿cómo están todos? Eso es en conexión con los hombres. Hola a todos, mi nombre es Don Pollo. Me llaman el rey de Ohio. Amo los pollos y amo comérmelo. ¿Qué más ustedes quieren que le hablen? Pero ven acá, yo voy a hablar el idioma que me dé la gana porque ¿qué pasa? Así no, así no. Así hay otro por ahí que nada más comenta de qué.